Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Sherlock Holmes de Devil's Daughter Ante todo, gracias por estar acá Y bueno, seguimos con este caso que es Estudio en Verde Vamos a ver qué hay arriba de la mesa Bueno, tenemos acá la lanza La lanza de la... Eso ya lo habíamos visto ¿Esto qué es? Bueno, acá están los... Bien Ajá They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar The papers from Zacharias's folder They can help us to translate the Mayan message Bien A ver Supongo que serán fáciles Son... Muñequitos son Bueno, vamos a tratar de traducir esto A ver, vamos acá Mejor con el mouse A ver, ¿dónde está este? Ahora, vamos a marcar uno por uno A ver si este está en algún lado Este está Este es este Cada Cada tu sobra Ah, mira, tenemos varias opciones para eso Este El elegido de Dios Cada elegido sería Ahora había alguno más La manita no está Este que parece A ver ¿Dónde el carajo está? Creo que acá no hay ninguno más Vamos a pasar a la siguiente A ver, este está No No Qué símbolo raro que tenía los mayas A ver, a ver, a ver Este que no está Seguramente alguno me esté pasando por alto Pero son muchos símbolos A ver Doble maestro Rey Mierda, 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 mierda Esto ¿Dónde estamos? A ver Si no veo ninguno más A ver Vamos a pasar a la otra Este sí está Este es este Cada sellado Supongo No sé Después vamos a ir tratando de armarlo Este es este Aquel No sé Yo estoy tirando Estoy tratando de recolectar A ver Ninguno más Creo que no Vamos a ver Que no sé de acá Existir Ser ¿Qué soy yo? A ver A ver A ver Este es este Descender Bueno Yo mando Total De última Después voy cambiándolos Es este A ver Que se yo Yo estoy juntándolos Vamos a intentar Descifrarlos La tortuguita No estaba ¿No? No Me falta Este Que no lo veo Por ningún lado El amanito Me faltan dos El amanito Agarrando No sé Que coma Es este Este es Recompensado Que se yo A ver Me faltan dos Este es este Tatuado A ver Y me falta uno Que sería Este No lo había visto antes Ayer Que se yo Bien A ver ahora Ah Me falta Este otro El último Creo que es Que sería A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Eh 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 ¿Dónde estamos? Tantos símbolos De mierda Tanto Para hacer esto Mierda Nada más Que el juego Elegí Jugarlo En En Diferido ¿No? Porque si no Iba a estar 50 Días ¿Dónde estás? Como un elefantito ¿No? Este Salgado Ah Después hay otro Lo más que me falta Que es este Que parece Kirby No sé dónde está Kirby Maldito Maldito A ver Supongo que te dan un orden Maldito Aquel Maldito ser Aquel Que perturba Supongo Que perturba Sagrado Templo Hallar Hallar La muerte A ver Estatua Viviente Eh Solo Elegido A ver Confirmar A ver A la primera Les juro Que no lo había Platicado Posta Eso ya lo habíamos Visto A ver Vamos a Mecanizar A ver Silk Charles No No A ver Este con esta Ahí va a ver Que nos da Eh A ver Vamos a ver Estatua Viviente Silk Charles Vuelve salir Corredando la estatua De Takunuman Takunuman Silk Charles Vuelve salir Corredando la estatua Ambiente No Vamos a dejar Esta Por la verdad Vamos a darle Crédito Al loco Este Después La cambiamos Igual Recordemos Que podemos Usar Ah Esta La flechita Loco Bien Ahí tenemos Todavía se está salvando A ver acá Que hay por aquí Que hay por allá Nada por aquí Nada por allá Podemos ver El Como se llama El sentido No Igual cuando Bueno Bueno No salta Al a un secuente Carajo Ahora Igual Tampoco era El puzzle Tampoco era Tan Guau ¿No? Tan ¿Qué es esto ahora? No 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 Por aquí No Por allá No 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 Yo quería joderlo La morgue Ahora vamos a ver la morgue Están muy lindos los escenarios La verdad Que me Me encanta Como están hechos Estoy leyendo Conan Doyle Retomé con algunos libros De Conan Doyle Y Yo Siempre trato De ponerme en situación ¿No? Bueno Yo cuando salió Yo ya los tengo Los libros Algunos Tenían algunas ediciones Medias colgadas Pero Compré El de los mitos De Cthulhu De tapadura Y lo releí Como para ponerme En situación ¿No? Y actualizarme ¿No? Todo lo que estaba jugando En The Sinking City A ver Vamos a ver Todo A ver A este le falta un ojo O algo de eso A ver Ah mira Es un tiro Obviamente Vale Lanza ¿Por qué tiene cicatrices? A ver Traces de alcohol Están encontrados En el estómago Aparentemente Zacharias Estaba bebiendo Antes de su muerte El coronel Menciona en su reporte Unos danos específicos Cardiac y Digestivo Ah mira A ver Vamos a ver algo Eh Si el chas Estaba solo No Esto no va De hecho No se lo voy haciendo así No lo puedo analizar mucho No A ver este Con No Este no 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 Bueno Ahora Ahora Seguramente Hay algo que no estamos Viendo Por acá A ver Yo exploro todo Trato de explorar todo Porque siempre algo Algo te falta O algo Aparte Mirá Con que Cuidado Está hecha la habitación Cada detalle Ahora que dice Watson Vos sos medio Vamos a tener que Joderlo a la straight O la straight Y bueno Me pongo en situación Cada vez que juego Este tipo de juegos ¿No? Vale Vamos Mierda Si no me decís pase No paga Ah mira Está jugando con el arma El pelotudo Se va a pegar un tiro en el juego ¿No? ¿No deberías estar investigando Esos casos De vos En vez de Me preocupar Buen día A ti también Inspector Tengo un pequeño Un favor Para preguntarte Una warrant Para investigar El murder En el club No No Y No Mira Mirá Vigotudo Más alemés Lo que yo te estoy pidiendo Porque si no Te hace cagar A ver Orejeras Falta de sueño Falta de sueño Ahí está Oigan Estuvo sobreviviendo Vino Eso vino Porque es medio gordolino Solamente estuvo tomando un A ver Que tenía por acá Vamos a investigar A ver A ver ¿Qué es esto? Botones Que hay atrás La banderita loca Ah Pirinas Tuvo Resaca Tiene resaca ¿Está manipulando Un arma escabio? Buen humor Buen humor Mmm Empieza el arma A ver Pará Mierda No me cambies Eso ¿Qué es esto ahora? ¿Qué dice ahí ahora? Carta de familia Robe Ah Mira Ponerlo de mujeres Las esposas Antiguas Bueno Vamos a validar La straight Está agotado No dormí bien anoche Ha estado bebiendo vino Ahora le duele la cabeza Que está limpiando su arma Sugiere que está de buen humor Bueno Conserva como recuerdo El pañuelo perfumado De una dama La La señora Robin Esposa De un asesor Del gobierno británico Puede estar Relacionada Con el actual Estado de la straight Oh, sí Desde que estoy sin el arma Debería encontrar algo Para hacer Por favor ¿Sabes si el señor Robin está en la ciudad? No No idea ¿Y por qué Debería que 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 Oh, no I've got it I won't need you for a while now Watson I'll see you later Me encanta Me encanta Cuando las cosas salen Bien Está bien Ahora Vamos a ver esto Ahora que tenemos Bien El diccionario Maya Perfecto Sherlock estuvo Autorizado Bueno Tenemos la autorización De Scotland Yard Para ir Al club Y investigar Un poco más Acá tenemos Esto Esto sería A ver Calendario Maya Está maldito El asesino Procedió según El decreto De la maldición Como la víctima Era miembro Del club De arqueología Hay que Investigar El club Necesita una orden De registro Que ya la tenemos Bueno Esto es lo que ya La reconstrucción De los hechos Los símbolos Maya Ya los tenemos Perfecto Igual Quiero pasar Investigar El asesino De salario Quiero pasar No sé si se podrá Antes quiero pasar Por mi Despacho Quiero hacer unas Algunas Cosilias Andes Está leyendo Tanto vas a leer Charlotte Está pensativo Bien Vamos a bajar Porque Nosotros tenemos Un calendario Acá tenemos Nuestra biblioteca Entonces Creo que podemos Llegar El calendario Maya A ver Que Que nos arroja Venenos Química Emblemas Este es un calendario Artes marciales Criminalística A ver Insignias y medallas No Acá no Pero Ay me olvidé Que boludo Salgo No sé Sale con ese Eh Pa 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 No Eh Química Tampoco A ver Este calendario Es antiguísimo A ver No Hay más Hay más acá No 1800 No Estos antes Mucho antes Cienta astrología Historia A ver El imperio Maya Sítulos Llanos Tropicales Hoy conocidos Como Guatemala Llevó a la cima De su poder E influencia Alrededor del Siglo VI DC Los mayas Sobresalían En Agricultura Poesía Escritura Jeroglif Ay No me sabe Llamarlo Jeroglífica Perdón Creación de calendarios Matemáticas Y dejaron Tras de sí Una asombrosa huella Arquitectónica Si es la Pirámide Maya De arte Simbólico La nación Principal De Guatemala Vamos a pasar Con este Pues yo me Trabo Pre-Colombina Fue La Kiche También fue conocida Como Maya Kiche Ah Kiche Creo que también Tiene lenguaje ese Este nombre Significa Innumerables Árboles Fue tomado Del bosque Que habitaban Tecún Humán Fue el último Gobernante El rey Kiche Que combatió Con su ejército Contra los conquistadores Españoles Hijo de puta La batalla Del Pinal Ajá Acá hay algo Medio de historia Por cual Acá hay una venganza Obviamente Donde la espada De Don Pedro De Alvarado Le inflijó Una herida mortal En el pecho Según la leyenda Tukunumán Siguió Protegiendo A su pueblo Aún En la muerte El mismo que leímos recién Acá un poquito más A ver ¿Qué más tengo que A ver A ver A ver Calendario Maya No 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 Hola 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 Con cual era Que entraba al menú No Con esto no pisaba Primera persona Con este Del menú Con este No era Con cual Carajo Entraba Ahí está Bueno Ahí está Ya Investí esto Que es Bueno Esto es la conversación Que hubo con la Straite O la Strave Como más quieran Bueno Ya tenemos la Ay no tenía Que les corto en el shark Espera Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Mierdas Me equivoqué Vamos Al club No Acá no quería Ah Espera Puedo hablar con No sé Si me faltó algo Pero No Actual service Mr. Rose No No pasa nada Uh Mira todos los Eso está bueno Mira Que están todas las caripelas Que Hermoso Era En esa época Todo el cuidado Que tenían Todo Todo bien cuidado Todo bien pulido Todo hecho a mano Se extraña un poquito Eso Ahora es todo muy Frío Todo muy genérico No Bueno Vamos a dejarnos De Sentimistalismos baratos Acá están los estúpidos Mirando Claro Sir Charles Te voy a registrar Toda tu mierda Tengo la orden Tengo una Tengo una Tengo una Encuentro de Encuentro de Encuentro de Encuentro de Clubhouse Entendido Aquí es la La Pero Yo protesto Jodete No me importa Voy a seguir Dándote Vuelta Todo Eres entongado En algo La 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 Ahora Vamos a Chusmear un poquito Oh Que leganza Yo necesito Algo así Con rayitas Pero A ver Que tenemos acá Marzo de 1881 Joyeros Nest E hijos Sir Charles Schillingham Acusamos Residuo De su artículo Es decir 458 gramos De oro Puro Mierda De una estatua Guatemalteca Con piezas De oro Aceptamos La compra De este artículo Se realiza El pago A las 48 horas De este aviso Aunque La transacción Es perfectamente Legal Le aseguramos Que será Confidencial Que estaban ocultando Estos muchachitos Ah mira Como ya habíamos Deducido Anteriormente A ver Que más hay Por acá Aparentemente A ver Algo más Nos falta Ah mira Acá hay algo Que es esto A ver A la atención Del señor Oliver Director De la compañía Royal Parties O Parties No se se pronuncia bien En relación En relación A la organización De la ceremonia De entrega De los premios De la última Competición De nuestro club De olos Estimación Las necesidades Ah De la noche De gala Esto es lo que Estaban ordenando Para festejar Que yo gane Obviamente 20 cajas De champagne Bien Eran pocas igual Porque acá Estos ingleses Sabemos que chupan Cena para 40 Servida Del restaurante Ah no le iban a poner por ahí Una banda de música local A modo de entretenimiento 30 centros de flores Para decorar las mesas Tarjetas de invitación Para los asistentes Sé que será caro Pero le ruego Que me conceda Un periodo de gracia Para sufragar el pago Como hicimos En la anterior ocasión Gracias por su adelante Bueno Acá tenemos Como está medio A Sir Charles Shellingham De Brittany Lovelace O Lovelace Contable jefe De Lovelace Ah mirá Este debe ser El pago que hicieron Estimado Sir Charles Nuestros registros Indican Que se ha vuelto A retrasar Por cuarta vez En el pago Del crédito Que firmó Con esta casa Se ve que Le costaba Mantener la apariencia De noble Cualquier retraso En el pago Tiene como resultado Un recargo De 7 libras Con 10 Chelines Los chelines Los penines Los centavos Tras estudiar su propuesta Estamos de acuerdo En Requisar Parte de su colección Del club Como pago Del crédito Y venderla En una subasta Privada Los beneficios Serán Descontados De su cuenta De crédito Interes Estaba medio fregadito Estaba medio fregado Sir Charles A ver Que temas Tenemos acá Tenemos esta nota A ver Que dice esta nota Ah Este bien Correo Como te dije Delante de todos No puedes regalar El calendario Quiero estudiarlo Tenemos que hablar Del asunto Antes de la ceremonia De entrega de premios Ya He advertido Al otro No se quien será Zacharias Ah Lo estaba amenazando Mirá vos A ver A ver A ver Para mierda A ver Para que falte algo Acá A ver A ver A ver Que más Esto ya lo vimos Esto también Lo vimos Sir Charles Informamos Que le hemos Transferido Un nuevo tramo De la financiación A la cuenta Del club No obstante El periodo De crédito Se ha Reducido A un mes Y la suma A mil libras Debido A los pasados Impagos Si desea Revisar su cuenta Puede ponerse En contacto Con el director Del banco Señor Black Contable De Lords Bank Mirá vos Este andaba Andaba en cosas raras Se ve que Oh la reina Se ve que el tipo Estaba jugadísimo Zacharias Greystoke A ver Que más hay acá Que más hay acá Que más hay acá No hay mucho No Es Sir Charles Yellingham Director ¿Y este? No sé Estos ahora Ya están Ah 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 Guatemala 1881 No No Creo que este es un torneo de bols No Ah Espacio vacío El fotógrafo Aparece que ha sido Faked O Damaged Bien Ahora la vamos a estudiar Vamos a tratar de estudiar Wow Yo necesito algo así Bueno no tan grande Pero A ver que tenemos acá Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Mira El pijín este Tenía un par de cosillas Parece que es una parte de una estatua de guatemala Solid Es una fortuna Si que vale una fortuna A ver que más tenemos por acá La podemos girar solamente así parece ¿No? ¿Podemos girar en otra dirección? Ah Aquí está A ver Este tipo no está limpio Este tipo anda en algo Estas antiques Se ven bastante valiosas ¿Dónde se saca tantas cosas? Este buen señor Estas trunks han acabado Están de la colección de Zacharias Greystoke De la antiques Ahí se está salvando Este capítulo O sea A ver Yo no me fijo Lo que Duran los capítulos A veces Trato de los que grabo Darle un Un contexto Y un tiempo Pero a veces Merita Que sea un poquito más ¿Por qué faltan las piezas? ¿De dónde están las piezas que faltan? Ah El tipo tiene Todo Parada O sea A ver ¿Qué es esto? Cerro Tantos muertos que los mata Tantos muertos que los mata Me parece Acá hay algo turbio Muy turbio A ver ¿Qué tenemos acá? Nada más Por acá Esto ya lo revisamos A ver ¿Aca vinimos ya? No sé si vinimos por acá Está turbio Todo esto Muy turbio A ver Creo que acá se activaba La mirada de Sherlock A ver No Por acá no A ver ¿Qué hay por acá? Ahí está Bueno Un poco de ruido No viene mal ¿Se tiene que activar? No había aparecido A ver A ver si hay algo que no haya visto Acá Con esta no era Nuestro espacio de deducción Todavía me faltan unas cosillas Aparentemente no No hay más nada Para revisar acá Vamos a interrogar al Fulano este Quizá me falte algo Pero no No tiene la apariencia Como que le falta algo Ahora Vení Chantún La colección del club A ver A ver A ver No sé un bus morten Que no tenés idea No tenés idea No vengan a cómo No tenés idea La menor idea de que hacía Eh Podrío Allá del club Very Ahora vamos a ver Análisis A ver, hechos del crimen No Ahí está Estatua viviente La estatua viviente Si el chas vio Salí con esto, ya lo vimos A ver esto, preparados El chas tuvo tiempo en la oportunidad Para estar bien preparado A ver A ver si podemos Invalar otros A ver esto A ver, a ver Deudas en el club Si el chas deseaba la muerte de Greystroke Para obtener y vender su colección Si, obvio Todos son post-mortem A mi no me jodas El fue el que lo mató A ver A ver que tenemos acá Está la fotografía La donación Si el Posee Pisa de obra Esto que sería Bueno, lo que le debe al banco Telegrama Llave A ver si hay más cosas Ah, ¿qué es esto ahora? Vamos a Vamos a A casa Hacer unas pruebas En Baker Street Vamos a ver si hacemos otros Análisis A ver O esto no Esto tampoco No, listo Ya hicimos todas las deducciones Que podíamos hacer Con las Lo que teníamos Perfecto Vamos a hacer la prueba ¿Dónde carajo? Acá Hacemos la prueba Vamos a analizar la fotografía A ver qué nos da La fotografía Bien Ni idea Bien, vamos a usar esto Bueno Acá Perfecto Ahí le ponemos acá Acá, acá A ver A ver A ver Vamos a retirar la pintura Con la ropa Ajá Acá, acá, acá Mirá qué lindo Como Veá allá lo que Acá habilidoso que es Acá está No hace falta Sacarlo más Pero por las dudas ¿Quién es este? Ajá There's another person In the photograph No, en serio Ni yo qué sé quién es Is there Anything I can do To help? Look here There's a person With a swollen eye Who was concealed Within this photograph A dispute of some kind Do you think, Watson? Possibly But it appears to me A characteristic symptom Of a rare tropical disease That is found In South and Central America South America Brilliant, Watson Happy to help Is it deadly? Well There is a chance He survived I shall ask Sir Charles But who knows What he'll say I have an idea There is only one Hospital for such illness The hospital for tropical diseases I have friends who work there Oh, yes Well, the chances are slim But I'll pay them a visit If he's in London They would have seen him Bien, we're going to hospital Total A ver A ver A ver A ver Vamos a buscarlo Perfecto Vamos a canalizar A ver A ver A ver A ver Eh, me gusta Me gusta así ¿Qué es esto? A ver No, no No vamos a poner nada No sé No sé si necesito ir Disfrazado A ver A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver Acá Acqui Investigar el asesinato Ya lo sé Que tengo que investigar el asesinato ¿Qué onda está Watson? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sheila Holmes El director Robin Fisher ¿Se acuerda de mí? Bien Usted es un detective Paupérrimo Paupérrimo Bien Perfecto Como que es malo Paupérrimo es como que Es un detective de mierda Vamos a traducirlo así Ha fallado Al atender Al entender El porqué de todo esto Elegimos El mal menor Por un futuro Mejor Más brillante Teníamos que Sacrificar a unos pocos Para salvar a la mayoría Algún día Recordará estas palabras Atentamente El otro Robin Fisher Mira La dejo acá Qué lindo Ya te voy a agarrar Robin Fisher Te voy a hacer cagar A ver Bien Lo voy a dejar Me parece que lo voy a dejar acá A ver Acá está la Habitación de la niña La niña A ver Vamos al perrito Espero que ese bone No tenga conexión A la práctica de Watson Médica A ver Sí Voy a dejar hasta acá Porque Se pone Interesante A ver Qué nos va a decir Qué nos van a decir De esta Tercer De esta De esta persona Que no conocemos Iba a decir Tercer persona Pero hay más en la foto A ver Qué nos dicen Porque La persona No No debería Estar Ahí ¿No? ¿Por qué la ocultó? Y vemos que Los métodos Que utiliza Este buen hombre No son los mejores O sea Una de las reglas Es la persona Que muere Deja sus pertenencias Tiene problemas Económicos Obviamente Justo El calendario Maya No lo querían Dar como premio Y la persona Que se oponía Murió O sea No es mucho Pero bueno Vamos a dejar esto acá Vamos a dejarnos De hacer deducciones Y vamos a ver Qué pasa En el siguiente capítulo Así que bueno Gente Gracias por ver Y nos vemos La próxima Chau